El amor amado Tantas veces quise ser igual al viento Llegar a sus labios y robarle un beso Rezo de ilusiones, de esperanza y miedo Vivo encadenado a este sentimiento Para haberme herido con sus alas vuelo A mi corazón le basta con su pecho Al final, por fuerte que estén los vientos Soltará, amarra todos mis sueños En el puerto quedará La tristeza y el dolor Que le da la ausencia del amor Amado amor Bajo al foro antiguo a media luz la veo En el callejón romántico de mi pueblo De repente el mundo se queda en silencio Todo está nervoso, pero es sólo un sueño Al final, por fuerte que estén los vientos Soltará, amarra todos mis sueños En el puerto quedará En el puerto quedará La tristeza y el dolor Que le da la ausencia del amor Amado amor